Aquí estamos en el video del pollo Ya lo preparé, ya lo dore Ya se cocinó como por 25 minutos Entonces, luego de que ya estaba a punto Bueno, el pollo ya estaba súper dorado Tienen que asegurarse que el pollo esté bien, bien cocido Que esté súper dorado Para que el hueso no le vaya a quedar rojo Se le agrega la cebolla en medio Y se deja por unos 3 minutos nada más Procuren poner la cebolla en medio del pollo Y luego agreguen el pollo encima de la cebolla Lo dejan en el fuego por unos 3 minutos Y luego le apagan el fuego y lo mueven del fuego Para que el pollo se conserve y quede un poco más crujiente No vaya a quedar tan aguado Porque si ustedes le dan mucho cocimiento Va a quedar demasiado como con sopa, como con caldo Queda de otro sabor Entonces ahora yo les voy a mostrar Como terminé el plato Lo tengo preparado en la mesa Bueno, estamos otra vez Ya volvimos con el video Les voy a presentar aquí el plato ya terminado Ahí está mi abuela, la camarógrafa Está sentada y está cansada Entonces vamos a mostrarles Cómo queda el pollo Quedó súper bien Yo le puse un poco Permítanme un poco de De salsa verde Que tenía una salsa picante Y el pollo El guacamole O sea, ustedes lo van a ver ahorita Perdonen que estoy un poco cansado Miren, este es el plato final Esto es cómo queda Y como les digo Siempre La cebolla Echenla Agréguenla 3 o 2 minutos antes Depende cómo la quieran Suficiente con 2 o 3 minutos Para que se cocine El pollo Si lo tienen que dorar Súper bien Para que no les quede rojo Por dentro Agréguenle sus pedazos De aguacate Si no pueden hacer guacamole O no quieren Un poquito de ensalada Una ensalada de arrugula También pueden hacer Y un poquito de salsa picante Que le puse yo Es la salsa verde No soy profesional Pero vamos Tratamos de De hacer lo mejor posible ¿Verdad? Entonces Espero que les haya gustado Como les digo Mis consejos es Que el pollo Lo cocinen súper bien Que eso es lo que a mí Siempre me ha dado miedo Que el pollo Quede un poco Crudo ¿Verdad? Entonces Ese es el proceso Lo dejan marinando Un día antes Con unas 2 o 3 cebollas Yo le puse 3 cebollas pequeñas Con mostaza Salsa inglesa Sal, pimienta Y bueno Yo preparé el guacamole después Y ahora para el cocimiento Del pollo Se tardará como unas 25 minutos quizás No le dejen fuego alto Ni fuego tan bajo Un término medio Porque si le dan muy alto Se va a quemar solo de afuera Y si le dan muy bajo Se va a empezar a hacer A sacar mucha agua Y se va a hacer como Sancochado Entonces Esta es la manera Como tiene que quedar Bueno Traten de hacerlo Y vamos a ver Y me dicen Me mandan mensajes Me dicen a ver Como les quedó Ok chicos Muchas gracias Y nos vemos En el próximo video Vamos a ver Que otra cosa inventamos Más adelante Los dejo Porque tengo hambre Y estoy cansado Muchas gracias Cuídense Nos vemos Nos vemos pronto Hasta luego ¡Más adelante! ¡Más adelante! Gracias por ver el video.